El Gobierno de Oregón ofertará plazas de profesor de catalán en las oposiciones de 2011. Hasta ahora esas plazas se cubrían sin examen, pero ¿cómo serán estas oposiciones a profesor de catalán? Efectivamente, la DGO ha ofertado unas plazas de profesor de catalán, pero hay un error en la interpretación de esta asignatura. Cuando hablamos de profesor de catalán, nos referimos a profesor de catalán con todo lo que eso conlleva, es decir, impartirán clases de ahorro, nos enseñarán a cómo no hacer gastos tontos en la vida cotidiana. Si nos vamos de marcha, cada uno se paga su consumición. Es muy importante en el temario de profesor de catalán el apartado negociaciones con el Gobierno de Madrid. Aquí aprenderemos a cómo chantajear quedando bien, cómo hacernos valer, en definitiva, cómo quedarnos con un trocito del pastel. El catalán es mucho más que una lengua. Si lo del idioma es lo de menos. Hablar catalán es muy fácil. Solo hay que colocar la lengua gorda cuando pronuncias las L's. Por ejemplo, en lugar de decir hola, dices hola, ¿qué tal? Y ya hablas catalán.